Diquí, entérate de todo en capitalpride.org Cierra los ojos ¿Por qué debo cerrar? Hazlo Ya lo cerré Más Sí, señor Sin trapas Están cerrados Alejo ¡Ay! Abre los hijos Blanco asegurado Mastica Mastica como hombre Zamorealo ¿Y bien? Si gustó Siempre está el plan B Sabe mejor que la carne ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Gatito, gusta el pegadito Propongo un tenis Puede ser como una mordida en la pompa Y créanme, ¡lo sé! Pero este gato me probó sin lugar a dudas Que su corazón es más grande que su estómago ¡Morales! ¡Morales! ¡Ya no me jupas! ¿Entonces qué dicen? ¿Regresamos a Nueva York? No sé, Mati Porque este es tu sueño ¿Seguro que quieres irte? Donde estemos es igual Mientras estemos juntos No importa lo demás ¿Ah? Eres ese caso Tú, Rico Quiero 300 órdenes Para llevar Oye, sí, sí Pero antes de que se vayan Tengo un aviso grave Cállense todos ya, por favor Gracias Después de mucho pensamiento Y celebración profunda en mi cabeza He decidido darte las gracias Por traer la paz A nuestro hogar Y para hacerte sentir bien Te voy a dar este hermoso obsequio No, no podría ¿Cómo crees? No puedo llevarme su corona Llévatela Tengo una más grande Dímelo a la cartilla Mira cómo se sacude Mueve el bote, Stevie Cuando lleguemos a Nueva York Estaremos a la mitad del invierno Así que pensé ¿Cuál es la prisa? Podríamos hacer algunas paradas En el camino Tal vez parís Oye, no me molestaría Volver de visita a este lugar No, ni tampoco No deberíamos decirles Que el bote no tiene gasolina Sonríen y saluden, muchachos Sonríen y saluden Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Le gusta Mueve, quiero pomper en el bote, quiero pomper en el bote, quiero pomper en el bote ¿Le gusta? Mueve, todas las nenas en punto, sube de hecho bien Y hasta aquí, abro a todas las nenas que le gusta mover el cuerpo Cuando mueve el cuerpo, lo mueve lento y suave y sexy ¿Ok? Quiere intentar, tengo que ella en mi mano Pequisa, tengo una cachucha, le congelo intentar Tengo que ella en mi mano Pequisa, te digo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!